Al excelentísimo señor presidente de la Comunicación Suiza y al señor presidente de la República de Colombia, atención presente, ¡agre! Suiza ha sido un gran aliado de la paz del país. Le agradecemos a Suiza su presencia en los procesos de paz que estamos adelantando. Claro, el mundo necesita esperanza en materia de paz. Es un gran placer estar aquí en Colombia. Quiero agradecerle a Suiza.